Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal para ser parte del club. Hoy está conmigo Tío Grampa. ¡Buenos días, Tío Grampa! ¿Estás listo para aprender los trucos de las tablas? Espero que sí. Ustedes chicos, espero que también estén listos. Vamos a comenzar con una facilita, la tabla del 2. Vamos a ver, ¿qué pasa si multiplicamos 2 por 1? Todo el mundo sabe cuánto es 2 por 1, ¿verdad chicos? 2 por 1 es igual a 2. Pero, ¿qué pasa si en lugar de multiplicar sumamos? 1 más 1, ¿cuánto nos da? 2, ¿verdad? Pues sí, entonces 2 por 1 es lo mismo que si sumamos 1 más 1. Ambos nos van a dar 2. ¡Wow! ¡Excelente! ¿Verdad? Vamos con la que sigue. Vamos a ver, ¿qué pasa si multiplicamos 2 por 2? 2 por 2 es igual a 4, que es lo mismo que si sumamos 2 más 2. ¿Y cuánto nos da? 4. ¡Excelente chicos! Muy bien, van muy bien. ¿Qué dices tío Grampa? ¿Te sabías estos trucos? Espero que sí. Vamos con la que sigue chicos. Vamos a ver, ¿cuánto es 2 por 3? 2 por 3 es igual a 6. ¿Aquí qué tendríamos que hacer? ¡Exacto! Sumar 3 más 3. ¿Y cuánto nos da? ¡Nos dan 6! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos bastante bien con este truco que es muy, muy fácil. Ahora vamos con la que sigue. ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4 igual a 8. Eso es muy fácil. Pero una manera aún más sencilla de recordarlo es si... ¡Exacto! Sumamos 4 más 4, que nos da 8. ¡Excelente chicos! Vamos muy bien. Vamos con el número siguiente. ¿Cuánto es? 2 por 5. 2 por 5 igual a 10. Eso es muy, muy fácil. Pero en algún momento... ¡Se nos olvida cuánto es 2 por 5! ¿Qué podemos hacer chicos? Así es. Sumar 5 más 5. Y nos da... ¡10! ¡Perfecto! Por lo tanto, 2 por 5 y 5 más 5 nos dan 10. ¡Muy bien chicos! Se están aprendiendo perfectamente bien la tabla del 2. Ahora vamos con la del 6. Con el 6. 2 por 6 es igual a 12. Y si sumamos 6 más 6, ¿cuánto nos da? 12 también, ¿verdad? ¡Muy bien! Entonces 2 por 6 es lo mismo que sumar 6 más 6. Bueno, ya que están aprendiendo, vamos con la que sigue. 2 por 7. 2 por 7 son 14. Por lo tanto, si sumamos 7 más 7, ¿cuánto nos da chicos? ¡Así es! ¡14! ¡Excelente! Vamos bastante bien. Vamos ahora con la que sigue. 2 por 8. 2 por 8, 16. Que ahí lo dice, ¿verdad Funi? Pues que sí, pero una manera fácil de saberlo es si sumamos 8 más 8. Y eso nos da 16. ¡Wow! ¡Excelente! ¿Verdad tío grandpa? Estoy segura que estos trucos no te los sabías ni tú. Muy bien, vamos ahora con el truco que sigue. 2 por 9. 2 por 9 son 18. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aprenderlo un poquito más fácil chicos? Así es, sumar 9 más 9. Y nos dan 18. Parece magia, ¿verdad? Con el último 10 es muy muy fácil. Tío grandpa, ¿tú te sabes esta? Espero que sí. 2 por 10. 2 por 10 es igual a 20. ¿Aquí qué tendríamos que hacer chicos para saber el resultado de una manera distinta? Así es, sumar 10 más 10, lo cual nos da 20. ¡Tarán! Y así es como tenemos nuestro truco rápido para la tabla del 2. Es sumar los números por los cuales están siendo multiplicados por 2. Y así tendremos nuestro resultado. ¿Qué dices tío grandpa? ¿Te ha gustado este truco? ¿Verdad que está genial? Muy bien chicos, espero que les haya servido de mucho. No olviden repasar las tablas. Recuerden suscribirse al canal y mirar todos nuestros videos para que no se pierdan ninguno de nuestros cereales. Nos vemos en la próxima chicos. Adiós. Adiós.